La gente se volvió loca, la comunidad de Genshin Impact ya perdió la cabeza Porque hay una guerra colosal entre los jugadores de Genshin Impact y Mikoyo Por las recompensas tan decepcionantes que dieron en el aniversario de Genshin Impact Y la única víctima de todo esto resultó ser la pobre Kokomi La pobre quedó metida entre medio de este desmadre Y su banner está siendo el peor de todos Sí, el peor de todos, peor que el de Yoimiya, eh Y mira que a Yoimiya le fue muy mal, eh Pero a Kokomi le está yendo peor todavía Y esto se debe a que los jugadores están enojados Y no quieren tirar por ella o simplemente están emperrados con mi joyo y ya está Pobre flaquita, tuvo que pagar los platos rotos Pero bueno, estoy aquí para ser guía de Kokomi Así que voy a empezar Sinceramente es un personajazo Es de las cosas más lindas que he visto en mi muy desgraciada vida Y seamos sinceros, a todos les gustó la flaquita Y al que diga que no, le parto el alma ¿Y qué quieren que les diga? Yo sí me dejé llevar por su encanto Y terminé en la miserable calle Luego de gastar todas mis protogemas en ella Y que alguien por favor me diga ¿Dónde está ese chino hermoso que se le ocurrió la idea de crear a este personaje? Díganme por favor, díganme que ahorita mismo voy Y le beso todo lo besable al tipo Y ahora voy a poner 5 segundos de Kokomi en pantalla sin ninguna razón aparente Sí, sé que nadie me lo pidió Pero todos necesitábamos ver eso, bebé Kokomi es un personaje de Hidro Que cumple en mayor parte el rol de support curativo Usarla de full daño, no sé A mí no me parece buena idea Y no me termina de convencer Pero de support es un buen personaje para equipos de vaporizados y permacongelados Porque tiene un control de Hidro bastante aceptable Además de aportar una curación tan grande y exagerada Que dicen que pasó frente a la tumba de un tal Jesus Y por eso este volvió a la vida Sus ataques básicos son 4 ataques de catalizador anti otakus que lanzan agua Con un estilo bastante fachero debo agregar Habilidad elemental Kokomi invoca una medusita de agua que cura a los compañeros de forma constante Cada cierto tiempo la medusita hace daño de Hidro a los enemigos cercanos Y también cura al personaje en uso en proporción a la vida de Kokomi Mientras más vida tenga Kokomi, más curación tendrá la medusita con cada tick Esta medusita tiene 12 segundos de curación con un tiempo de espera de 20 segundos Habilidad definitiva Kokomi hace una explosión de Hidro contra los enemigos cercanos También aumenta el daño de ataque normal y cargado de Kokomi Así como el daño que realiza la medusa en proporción a su vida máxima Al activar esta habilidad Kokomi puede curar a todos los personajes del equipo Con su ataque normal y cargado También en base a su vida máxima Su talento de Ascensión 1 dice que si ya hay en combate una medusa invocada por Kokomi Al usar la habilidad definitiva reinicia la duración de la medusa Esto no significa que vas a restablecer el tiempo de espera de la habilidad elemental Sino que el tiempo de duración de la medusa vuelve a ser de 12 segundos Así que con este talento puedes mantener activa la medusa permanentemente Si calculas bien el tiempo de espera de la habilidad elemental y definitiva Su talento de Ascensión 2 hace que cuando Kokomi lanza su habilidad definitiva Aumenta aún más el daño de los ataques normales y cargados Basados en su vida porcentual Equivalente al 15% de su bono de curación Y su talento de Ascensión 3 aumenta en 25% el bono curativo de Kokomi Pero reduce su probabilidad de crítico en 100% Por eso les dije hace un momento que no me parece buena idea llevar a Kokomi de full daño Porque jamás logrará hacer ni un solo golpe crítico Las mejores armas para Kokomi son La luna inalterable Que es el arma de Kokomi del banner de armas Esta arma aumenta la vida porcentual Y ya saben que la vida porcentual aumenta más el daño de Kokomi Y también aumenta su curación Esta arma también aumenta el daño de los ataques normales Equivalente al 1% de la vida máxima del personaje Cuento de Cazadores de Dragones Este libro de 3 estrellas lo regalan hasta en la sopa Así que refínalo al rango 5 y úsalo con Kokomi Porque sin duda es un libro demasiado bueno para ella Porque este aumenta la vida porcentual que es muy bueno para Kokomi Y su pasiva dice que al cambiar de personaje El ataque del personaje al cual cambiaste aumenta en 48% durante 10 segundos Ese buffo puede ser de enorme ayuda para tu DPS del equipo Y este efecto puede ocurrir una vez cada 20 segundos También puedes usar el prototipo AMBAR Que es el catalizador que compras donde el herrero Que también aumenta la vida porcentual Y luego de lanzar la habilidad definitiva Regenera 4 puntos de energía cada 2 segundos durante 6 segundos Además todos los miembros del equipo recuperan 4% de vida cada 2 segundos Los mejores artefactos para Kokomi pueden ser 4 piezas del corazón de las profundidades Las 2 piezas aumentan el daño de hidro en 15% Y las 4 piezas hacen que al usar la habilidad elemental Aumente el daño del ataque normal y cargado en un 15% durante 30 segundos Estas 4 piezas te pueden ayudar a hacer un poco más de daño O también puedes usar 4 piezas de la tenacidad de la geoarmada Las 2 piezas aumentan la vida en 20% Y las 4 piezas aumentan el ataque en 20% de todos los personajes durante 3 segundos Cada vez que la habilidad elemental hace daño También aumenta la protección de escudo en 30% durante 3 segundos O sea que con estas 4 piezas cada vez que la medusa haga daño Aumentará el ataque de todos los personajes durante 3 segundos Y por último puedes probar 2 piezas de cada set 2 de corazón de las profundidades y 2 de la tenacidad de la geoarmada De stats debes buscar vida en la flor, ataque en la pluma, vida en reloj, daño hidro en calis y bono curativo en corona De sub stats debes buscar solamente vida porcentual y recarga de energía La probabilidad y daño crítico no sirven absolutamente para nada Así que procuren no buscar estos stats Y listo, aquí termina la guía de la flaca que dejó morir a Tapey sin importarle un chorizo Y espero que les haya servido esta guía y que les haya gustado Y si no te gusta, decime ahora el lugar para echarte una medusa en toda la jeta Y antes de irme, contéstenme ¿En qué mesa se sentarían ustedes? Yo sin duda me sentaría en la número 4 para acompañar al pobre Xiao Suscríbete y comparte Nos vemos hasta la próxima Bye Bye